Los directores de aduana de Centroamérica se reunieron durante una semana en el país con el fin de facilitar el comercio en la región. Acordando algunas cosas y especialmente por ejemplo en la transmisión electrónica de datos del FAUCA que nos permite que haya una intercomunicación electrónica entre los países centroamericanos que como consecuencia de ello permite que no hayan intermediarios. Por supuesto que es un proceso que estamos perfeccionando y que va a contribuir a mejorar el paso de las mercancías. Por su parte la directora de aduanas de Honduras informó que la meta anual de aduanas es de 30 mil millones de lempiras. El año pasado eran 26 mil millones, me imagino que este año va a ser 30 mil millones. Recuerden que no hemos oficializado la recaudación porque el ente encargado es la Secretaría de Finanzas. Lo que sí sabemos, extra información, es que la recaudación total va a andar en aproximadamente unos 70 mil millones de lempiras. Durante el año 2013 la región centroamericana cerró arriba de los 7 mil millones de dólares del comercio interregional, siendo Centroamérica el segundo mercado de importancia económica del comercio internacional. Desde Notifides les invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Amílcar Sánchez les informó Ingrid Almendares.